¿Te imaginas que tu salón de clases fuese un Burger King? Sí, Burger King cambió las matemáticas. Los lunes y martes multiplica el sabor. Dos por uno en combo King de Pollo. Los miércoles súmale un Whopper Junior a tu combo Whopper Junior. Y para el resto de la semana prueba el nuevo King de Pollo Spicy. Descubre si realmente pica o no pica. Burger King, como tú quieras.